hola qué tal cómo están saludos cordiales y mi respeto para todos el día de hoy trabajaremos con una animación creada en excel bajo programación visual basic en excel o bba en donde vamos a descargar o copiar imágenes desde internet las imágenes que descargaremos será tanto para el acuario es decir el fondo del acuario así como también del pez vamos a copiar un pez de hecho vamos a copiar dos veces en donde el primero será el usado para la animación como tal y usaremos otro pez o una animación una imagen de otro pez para cortar porciones de dicha imagen para usar la aleta de dicho pez como pueden ver ya tengo una aplicación powerpoint lista para trabajar en la misma lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de internet y buscar las imágenes abrimos el navegador vamos a buscar primero un acuario el fondo del acuario y decimos acuario acuario animado sin peces buscamos la sección de imágenes y vamos a seleccionar este lo selecciono copiar imagen buscamos el powerpoint e insertamos la imagen ok ya lo tengo listo voy a cerrar esto vamos a aprovechar todo el ancho y largo de la diapositiva ok ya lo tengo listo ahora voy a duplicar la diapositiva selecciona la diapositiva botón derecho del mouse y busco duplicar diapositiva con esto tengo listo ya tenemos lista la diapositiva estas son dos con dos imágenes y vamos a seleccionar la segunda diapositiva y en donde vamos a quitar porciones de la imagen para usarlo como la parte que se verá en la parte frontal es decir que simulará que un acercamiento en la pantalla así que voy a hacer lo siguiente la primera la dejaré tal cual como están porque será el fondo es decir el final y la segunda es la que vamos a recortar ahora para recortar porciones de una imagen vamos a hacer lo siguiente yo le voy a dar doble clic con el botón izquierdo del mouse y como podrán ver ya tengo las opciones de formato donde yo puedo trabajar la imagen para hacer recortes de una porción de una imagen yo tengo que seleccionar la parte donde dice quitar fondo selecciono quitar fondo y como podrán ver ya tenemos listo para trabajar donde podemos tanto mantener porciones de la imagen o quitar porciones de la imagen en este caso se llama marcar las áreas para mantener y marcar las áreas para quitar en este caso vamos a hacer lo siguiente lo primero que haremos es seleccionar las áreas que vamos a mantener para ello entonces selecciono donde dice marcar áreas para mantener y como podrán ver el cursor se muestra con una especie de lápiz esto me indica que ya yo puedo trabajar la imagen lo que tengo que hacer ahora es marcar el área que quiero mantener como pueden apreciar y voy rayando hasta ver cuáles son las partes que necesito selecciono creo que con esto es suficiente ahora seleccionamos las áreas para quitar me voy para donde dice marcar las áreas para quitar y comienzo a seleccionar lo voy marcando veamos si lo agarra completo ok vamos a quitar parte de esto también por aquí un poquito más por aquí también quitamos y por aquí también volvemos a marcar volvemos a marcar las áreas para mantener y volvemos a marcar ok para agarrar parte de la imagen que no se quite toda ok marco por acá marco por acá que más sería por aquí también creo que con este es suficiente ahora bien, para mantener los cambios yo puedo presionar donde dice mantener cambio o simplemente con la tecla de escape podemos darle mantener los cambios y listo ya tenemos la imagen lista para ser usada esta imagen la usaremos para colocarlo por encima de la primera imagen es decir que esta nos ayudará a que simule como una especie de separación es decir que hará como una especie de acercamiento en pantalla es donde también se esconderán los peces cuando pasen por el acuario se verá como una especie de escondite donde ellos puedan esconderse y aparecer nuevamente ok, si yo copio la imagen selecciono la primera pego la imagen voy a quitar esto aquí vean lo siguiente la imagen va a estar por encima de la primera imagen si yo la acomodo ya se verá que no se muestra el acercamiento como tal es decir que prácticamente la misma imagen pero una detrás de la otra entre las dos imágenes pasará la imagen del pececito del pez que pase por allí para simular que se está escondiendo entre el arrecife del acuario ok voy a quitar la imagen porque no la vamos a usar y la dejaremos así ahora vamos a crear una nueva diapositiva y vamos a buscar un pez un pez animado y vamos a quitar también parte de la porción de la imagen así como también de otro pez donde usaremos parte de la imagen para usar la aleta para simular el movimiento ok nuevamente busco el navegador y vamos a buscar pez animado selecciono este botón derecho del mouse copiar me voy a powerpoint y pego la imagen vamos a colocarlo un poco más pequeño ok nuevamente vamos a buscar otro pez que diga vamos a buscar pez payaso animado seleccionamos una imagen vamos a seleccionar esta copiamos y la pegamos aquí vamos a ampliar el tamaño para visualizarlo mucho mejor aceptar ok lo que necesito es recortar parte de la imagen para usar solamente la aleta es decir la aleta que tiene el pececito y es la aleta que usaremos para pegárselo a la otra aleta del pez es decir a la imagen del pez para simular un movimiento por supuesto esto se hará cuando trabajemos con la animación donde vamos a recrear el movimiento de la aleta cuando esté en movimiento al moverse entre la imagen ok vamos a seleccionar el pez doble clean quitar fondo vamos a seleccionar marcar áreas para quitar vamos a marcar las áreas a mantener solamente necesitamos la aleta ok vamos a ver si me la agarra creo que con esto es suficiente mantener cambios vamos a quitar esto no control z a ver ok creo que este es suficiente mantener cambios y listo ok ya tenemos lista la imagen ahora vamos a colocar la imagen de la aleta donde está el pececito para que vean como la vamos a trabajar vamos a creo que vamos a recortar parte la recortamos recortamos por acá por aquí también y por aquí escape a ver vamos a ver como la acomodamos acomodamos un poco más creo que con esto es suficiente vamos a reducir el tamaño y si creo que este es el tamaño justo que necesitamos para aleta ok ok este sería el ejemplo de como copiar imágenes desde internet colocarlo en una diapositiva de powerpoint cortar porciones de la imagen y usar esas porciones como profundidad o el fondo del acuario también para el pez sería el caso de cortar porciones de una imagen de un pez para usar solamente la aleta en este caso la aleta para el pez esto sería el primer video por supuesto esto lo vamos a dividir en dos videos porque el tiempo que me demora en hacer todas estas cosas va a ser mucho el tiempo que tomaré para hacer un video completo por lo que lo he dividido en dos videos así que para el próximo video será la codificación para crear la animación de los peces lo que haremos es usar un solo pez para hacer la animación posteriormente insertaremos otras imágenes de otros peces estas imágenes las tendré listas para el próximo video es decir cuando trabajemos en el próximo video ya tendré listas las imágenes de los peces con sus aletas listas para que hagamos la animación para cada una de ellas así que no me queda otra más que darle las gracias a todos por su amable atención y nos vemos en un próximo video hasta entonces sí un próximo video Gracias.